El matrimonio es como una planta, necesita constante nutrición. El hombre cree que es su propia planta y que la mujer es la tierra. La independencia no tiene sexo. Virginia tiene una mente retorcida pero brillante. Debo conocerla. Solo he escuchado reportes sobre su locura. ¿Locura? Qué conveniente para explicar su genialidad. Tengo el apetito de conocerte mejor. Solo espero que no pienses en huir con ella. ¿Por qué tus libros se venden más que los míos? La fama no es sinónimo de genialidad. ¿La conociste? ¡Es adorable! Las emociones crean una ola en la mente. Cuando escribes, eso es lo que tienes que recuperar, la ola. Virginia. No pasó nada. Ella hace que quieras escribir o vivir. Ambas. La verdad me preocupa que no pueda desear al igual que tú. A veces pienso que el romance no se trata de conocer por completo a la otra persona. Lo desconocido es lo que nos vuelve locos. ¿Crees que existe algo roto en mí? ¿Algo fuera de lugar? Me gustan las cosas salvajes y complicadas. Para mí es obvio que estás enamorada de Virginia. Estoy hechizada por tus escritos. ¿Yo seré el personaje de Orlando en tu siguiente obra? Sí, es sobre ti. Hace muchos años tengo un romance con alguien que no me pertenecía. Me ha tomado mucho tiempo encontrar un equilibrio. Esos momentos arrebatados contigo me desesperan. Quiero verte y volver a sentirlo. Vita y Virginia. Historia de un amor prohibido.